Hola, soy Gustavo Arias, amante de los medios, soy locutor nacional, de hobby, actor. Y anécdotas que puedo llegar a contar, sobre todo en la actuación, es que cuando tenía 13 años siempre quise estar en obras de teatro, actuar, ser parte. Y el primer papel que me tocó, ansiosamente me llaman, me dicen, vas a actuar en la obra de teatro, vas a ser el juez. Y lo único que tuve que decir en casi dos horas de la obra, silencio en la sala. Pero bueno. Y estamos en la radio con este nuevo programa, que ya lo habíamos anunciado, lo habíamos mencionado, sobre parques naturales. Y te empieza a gustar, decís, bien, bien, pibe. Bien, bien. Eh, eh, eh. Oh, no, Dios. Es que seca la boca, boludo. Es que seca la boca, boludo. No, es que. Gracias por ver el video.